Buenas gente, estamos en Subnautica, Pelucero, otro capítulo más, no sé muy bien cuál Y estamos con la base, así que vamos a seguir con ella Tenemos que hacer la consola de mejora de vehículos Y ver qué le podemos poner al Seatrack, ¿no? Vale, dos de titanio, un chip y un agambre Vamos a ver si lo podemos hacer Ah, vale Eh, what? Eso lo he dejado yo por fuera y se ha quedado por dentro Yo no lo he puesto ahí, eh El compartimento ese lo dejé exactamente por fuera Lo dejé aquí Creo, o en el otro lado, pero vamos No en medio Ah, vale, vale, sí, sí, lo dejé aquí por fuera Claro, yo estaba aquí Vale Vamos a A seguir haciendo cosillas aquí en la base, ¿no? Lo que se pueda Hemos dicho Yo creo que vamos a hacer baterías también, ¿eh? Pero baterías buenas Planta de cinta Que de eso no tenemos Ah, no, planta de cinta, no Oro, plata, litio Vale, mucho oro, mucha plata y mucho litio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Mismamente ocho de oro Aquí tenemos litio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y no me da para la plata, coño Uno, dos, tres A ver, vamos a dejar aquí mierda de momento Esto me viene bien Plata Litio y oro Vale, hay que coger más plata A ver las que podemos hacer Y vamos a ir cambiando las baterías Vale, necesito cubos de iones Hay que dejar el plomo Y el vidrio Tengo batería Tengo iones aquí Batería Y también haremos células Vale, hemos hecho ocho, ¿no? Batería de iones Batería de iones Batería de iones para la linterna Para el fabricador Para el reparador Para el escáner Y le quedaría el cortador láser No Creo que faltaría el cortador láser Y ya está Vale Y aquí quitamos esta Esta Y ponemos de iones también Aunque están llenas Habría que hacer Dos más Habría que hacer dos más Plata, oro y iones Vale Plata, oro y iones Plata Falta, oro, ¿no? Y litio Creo que el litio habría que coger un poquito Ahí está Hacemos más baterías Con esto En vez de tener un 100% Va a tener un 500% Es decir Se quintuplican Voy a llevarme una Porque quiero hacer células Quiero hacer dos células Goma de silicio Y kit de cableado Vale Tenemos El silicio está aquí Y el kit normal Era este Creo Ahora ya pasamos A energía buena Célula Y célula Vale Vamos a dejar Aquí mismo Las baterías Todo lo que voy desechando Lo voy dejando ahí Vale Habría que comer y beber Comemos Bebemos Espérate ¿Qué me faltaba Para la consola? Ya que estoy aquí La consola La consola No, es con el fabricador Esto, ¿no? Un chip 3 de titanio Y un cobre Vale Un chip 3 de titanio Un, dos, tres Cobre, cobre, cobre Un cobre No, ¿qué era? Alambre de cobre Era, ¿no? Más bien Sí, es alambre de cobre Vale Pues el cobre Lo dejamos Alambre de cobre Tenemos aquí Alambre de cobre Y los chips aquí Vale Con esto De hecho no hace falta Ni salir de la base Podemos ir así Que para eso está, ¿no? Para no mojarse De otras formas La piscina lunar No es para el Satrak Es para Es para el Plano Vale Creamos eso aquí A ver Módulos Mejoras Mejora Podemos hacer dos mejoras No, podemos hacer una La de profundidad ya está El post quemador No lo tenemos Kit avanzado Aceite y litio Mejora de potencia Vale Kit, aceite y litio Vale Kit, aceite y litio Y podemos Cambiarle el color A esto también Y el nombre A ver de qué color Lo podemos pintar ¿Qué tal quedaría en amarillo? Amarillo, ahí Yellow submarine Amarillo y rojo Y el nombre No sé A ver qué tal queda así No me gusta el nombre en rojo El nombre un poquito más oscuro A ver, en azul Yo creo que así queda mejor Pues Tenemos el submarino pintado Lo que pasa es que en amarillo No me termina de convencer No, estoy cambiando la raya esa Que puede quedar bien en verde Voy a dejarse en rojo Y vamos a cambiarle el color El color base Verde puede estar bien Este azul no queda mal Del todo Lo que pasa es que prefiero Colores más chillones Este morado mismamente Lo que pasa es que el rojo No combina mucho El verde puede quedar bien Y el interior en verde Igual Y el nombre Podríamos ponerlo En verde también Así Yo creo que así Que puede quedar bien Vale, hemos dicho Aceite Hace ruidos raros Aceite, kit avanzado Y litio Volvamos a por ello Yo me acuerdo En el primer sunódica Cada vez que corría Por dentro de mi base Iba todo lagueado Y va tirones Aquí voy un poco más fluido Hemos dicho Kit avanzado Eso es plastia cero Kit normal Un kit avanzado Litio Y aceite Y aceite, vale Con eso tendríamos ya La mejora La única que podemos hacer De momento Células De iones Teníamos dos ¿No? Si, tenemos dos Que las vamos a cambiar También Así el El Shattrack Va a tener más resistencia Más batería A ver si Sé por donde coño es No sé si me va a dejar Sacar desde aquí A ver Hacer No, primero Tenemos que hacer la mejora Mejora de potencia Vale Mejora de potencia hecha Sube coño Vamos a cambiarle La célula Esa No, tiene mil O sea, es mucho más Claro, mucho más Que las baterías Vale Ahora tiene una mejora De potencia Y hay que cambiarle La otra célula Aquí en el almacenamiento Bueno, el almacenamiento Está fuera Aquí Si dejamos El El Shattrack Se va cargando La energía Vamos a Repararlo Vale Este sería nuestro Nuevo Shattrack Lo que pasa es que El El compartimento Creo que no se cambia De color Aquí tenemos Recursos Recursos Más recursos Agua y comida Que lo llené Y aquí me hice Un par de balizas Por si acaso Nunca viene mal Tenerla Vale Tenemos sed Otra vez A ver si Podemos pillar Rápidamente Las depuradoras De agua Y también Tengo que hacer Una botella Que tenía Por ahí yo De Era una botella De propulsión Que no sé Si me dará Más oxígeno De todas formas Vamos a ver Si podemos Hacer la botella De propulsión Porque la de Ultra capacidad Todavía no la tengo Aquí teníamos Agua En algún sitio Por aquí Había agua No sé muy bien Dónde Pero había agua ¿Dónde coño La puse Tío? Agua Agua No me jodas Agua había No la veo Aquí Coño Vale Ya estamos bebidos Pero no borrachos ¿Qué más podemos hacer? Es que hay tanto que hacer Que es que no sé Ni por dónde empezar Podríamos ir a hacer La misión Y entregar A ver En esta zona En esta zona Realmente no hay que hacer más Podríamos crear Los acuarios Aquí hemos dicho Que va el invernadero Ahí adelante Y el invernadero Me parece que no Comunicaba Con Con No, con los acuarios No, es la otra Si aquí va el invernadero Entonces el acuario Tiene que ir En esta Que no sé si hacerlo Arriba o abajo Realmente Arriba o abajo Yo creo que arriba Creo yo que arriba Vale, lo primero Titanio que no tengo ¿No? Vamos a hacer una Escalerilla Aquí Vamos a por Titanio Y hay que pillar Vidrio Que se me ha olvidado Para hacer los acuarios Bastante vidrio De hecho Vale, vamos a ver Cuanto de vidrio Nos pide Vidrio Mira, esta es la botella Que es con un kit De cableado Vamos a pillar el kit Y ahora la hago El kit Y estábamos viendo El tema De Del acuario El alienígena A ver que pide O sea que pide vidrio Hombre, es todo cristal Básicamente Aquí Acuario Cinco de vidrio Y dos de titanio Vale, el titanio tenemos Vale, tenemos 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 para hacerlo Es que me tengo que dejar Cuarto Para hacer escotillas También Una de vidrio Vale, a ver cuánto me queda De vidrio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos Hay que hacer tres más Uno Dos Y lo mismo Hay que llevarse Un poquito más de titanio Tres Vale, esto Tenemos para hacer Dos escotillas Habría que llevarse Un poquito más De cuarzo Y de titanio Mira, aquí tenía Dos vidrios Coño A ver si tenemos Más cuarzo Por aquí Nos hemos quedado Sin cuarzo Es que el cuarzo Se usa mucho A ver si queda Algo de cuarzo Por aquí Por aquí perdido Pero va a ser que no Dos, tres Nos fundimos Todo el cuarzo Bueno, con esto Me vale Para las Estas Ahí Hemos dicho Que la piscina Iba arriba El acuario No sé Qué capacidad Tendrá esto Porque si lo haces En una sala Múltiple Creo que Tenía Diez O así O ocho Mi fábrica Personal De sushi Y aquí Hacemos otro Vamos a separar Los acuarios En uno Vamos a meter O sea Fauna Pasiva Inofensiva Y en lo otro Los agresivos A ver Las escaleras Ahí no me convencen Pero claro Es que si las hago aquí Va a chocar con la puerta Que hay allí Creo que hay una puerta Creo que hay una puerta en esa dirección Claro Y no puedo poner aquí La escalera O sea Tiene que estar aquí Sí o sí Vale Es cotillas Y tenemos un par de huevos Para echar Podríamos dejar Una Una aquí En este lado Me gusta más Y la otra aquí Así vale Vamos a echar los huevos Con un poco de suerte Luego ya Si los tengo que cambiar De contenedor Y tal Pues los cambio Pero A ver Los huevos Tienen que estar Por las del centro Aquí tenemos Uno Pez pluma Rojo Eso me lo llevo También Un arropez Me lo voy a llevar ¿Más huevos? ¿Dónde coño Hay más huevos? A ver Tenía más huevos ¿Eh? Y de los grandes Creo que estaban aquí En una de estas De esta zona Aquí hay uno Coño Que no lo he visto Aquí tenemos otro Y me falta Uno grande Mira aquí Este De este tenemos dos Con uno me vale El otro se va para el reactor Ese con uno me vale También También se irá Para el bioreactor Vale Pues de momento Estos tenemos Vale Hemos dicho Aquí pasivos Este es de mono marino Que en teoría Es inofensivo Así que iría Así que iría En este El arropez Igual Y este Ahí Yo por lo general Me gusta poner Uno de cada Se suponía Que el El enano este Brillaba ¿No? Pero no le veo Que brille Mucho Y se ve Como muy Raro El cristal ¿No? Como con mucho reflejo Eso no me gusta El reflejo Si te pones aquí Cercan Aún no Sabe una mierda Hay que entrar Bastante ¿No? Para verlo bien Vale Y aquí tenemos Más huevos Que creo que son Ya son más agresivos Si no Pues los cambio Luego de contenedor Y ya está A ver lo que tardan En salir Uno es de un tiburón Bruto Eso lo sé Uno es de tiburón Bruto El otro El de tiburón Bruto es este Primero El otro No lo he echado Allí ¿No? No es el mismo No El otro es morado Vale Pues no tengo ni idea De que pueden ser Esos A ver lo que tardan Vale Vamos a ir Al bioreactor A echar Este pez Que el bioreactor Está aquí arriba No No lo vamos a echar Lo vamos a poner aquí En el acuario Ahí La base está quedando chula Y todo esto del centro Que veis que hay mucho espacio Pondremos Huertos Para tener La flora Todo lleno Plantitas Por aquí Que cuando queramos Un ingrediente De algo Pum Me gusta Como queda La base Falta el cristalario Ahí Hay que hacer La habitación La sala La sala de escáner Está completa Esto Estaba También La zona Esta Hay que personalizarla Un poquillo Todavía Pero creo que Vamos a ir A entregar A hacer lo que necesitábamos De la misión Y a ir a entregarla ¿Qué necesitamos? Uno De Alambre de cobre Uno De plomo ¿Dónde estaba el plomo? Uno De plomo Y había que fabricar La varilla Esa ¿Que dónde se fabrica La varilla Esa? Unidad de procesamiento Paralelo Oro Plata Y coral Vale Tenemos Oro ¿Dónde coño Estaba el coral? Aquí Y lo último Que me queda Coral Y bueno La plata Aquí Hacemos la unidad De procesamiento Paralelo Nosotros lo que hicimos Fue escanearla No hacerla Y ahora podemos hacer El módulo De control manual De pruebas El problema El problema es ¿Dónde coño Se ponía esto? Porque... Ah En la estación delta Vale Ahí tengo una baliza Así que no No hay problema Entonces Vamos a dejar Esto El kit de cable Ah Esto era para la bombona Que no la he hecho Vamos a mirarla A ver en que mejora La de propulsión Hay que quitarse esta Utiliza oxígeno Para darle un impulso A tu velocidad Es decir Aumento la velocidad Pero pierdo oxígeno ¿Cómo va? Del bosque acuático De tentáculos 90 Tiene lo mismo Vamos a ver Cómo funciona Sí, sí, sí Mira cómo baja O sea Pillas más velocidad Pero el oxígeno baja Que no veas ¿Eh? Puede estar bien O puede ser una mierda Dependiendo Vale Vamos a dejar cosillas Prefiero irme vacío ¿Eh? Por si veo cuarzo Podríamos crear algún módulo Para que lo pienso A ver Módulos del Seatrac No, pero eso es hacia arriba Bueno, lo puedo mirar desde aquí Que necesito Módulos Es que ya os digo Hay tanto que hacer Tenemos el de atraque Pero Ah, este es para el plan Vale El del fabricador El de la habitación Malla de fibra por dos No sé cómo se hacía la malla Creo que hay que cortar Algas de estas El acuario No, vamos a ir a hacer la misión Nos lo llevamos así Más ligero Ya haremos lo otro ¿Qué haces? No, si lo que quiero Lo que quiero es bajar ¿Sabes? Vale ¿Dónde está La baliza que ponía? Creo que la quité ¿No? La oculté más bien Estación Delta Este muelle De la estación Delta Proa No sé qué Para allá Creo que era ahí ¿No? Donde se ponía Bueno No en el muelle exactamente Pero luego hay que salir Un poco a superficie Y ahí ya Sí que se va poniendo Y luego habría que volver A la base de la tía Esta ¿No? A ver si nos dice algo Que más o menos Recuerdo cómo se llegaba A la base de la tía Aquí ponemos Podemos poner Plantas térmicas Conectores de energía Y llevar la energía Hacia la base Pero bueno Yo creo que es que Vamos a ir sobrado Con un rastorno nuclear Que pongamos Vale Ahí queda la torre esa Tenemos Hostia Tenemos el cacharro este Sí, vale Aquí en tierra No veas cómo baja De rápido El La temperatura Menos mal Que están las plantitas Estas que vamos cogiendo Aquí dentro de la cueva También pillamos calor Estaría bien Tengo el cuchillo Sí Voy a ver si puedo cortar esto Y plantarlo en casa Lidio térmico Aunque lo mismo Prendo fuego a la casa Con esto ¿No? Por la noche Los pétalos del lirio térmico Se cierran para reducir La pérdida de calor Y se aprovechan De sus depósitos de calor Para subir las verduras Sí, vale No sé si es Una planta plantable De estas ¿No parece? Qué putada Estaría Quedaría chulo En casa eso Vale Estación delta Y esto se ponía por aquí Eh, un PDA Manual de operaciones Volvamos al terminal ¿Cuál es el terminal? Volvamos al terminal ¿A qué se refiere con eso? A ver Hay que quitar la receta De aquí Hay que quitar la receta Ahí está Muy bien Volvamos al terminal Lo que vamos a hacer Va a ser Ir a la base De la tía Coño Que me congelo Quémame Quémame Abrázame Vale Se atraca ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño tengo yo El zumbarino este? Vaya Mierda Me mato Ah, pues no me he quitado casi vida No jodas Con la hostia que me he dado Encima de nieve No veo una mierda, tío Por dónde voy Cuarzo Coge el cuarzo, coño No, no, no ¿Dónde coño está mi...? Está para allá, tío Pero es que no tengo... Pierdo las marcas más fáciles Vale Mucha piedra por ahí Tenemos que ir a... A la base principal A la cápsula principal Vamos Y de ahí Era dirección sureste Si no me equivoco Sí, desde ahí Dirección sureste No sé si mil metros Más o menos Iremos viendo la zona ¿Le he matado o qué? No me jodas Que me he cargado al pingüino Ey, tío Que me he cargado al pingüino, tío Pues lo siento, tío No quería Estás chocado tú, tío De tal forma Se muere por eso No más Vale Aquí tenemos la cápsula principal Y dirección Para allá Más o menos sé Por dónde bajar Y eso Sí, ya hemos ido Es la base de la tía esta De hecho, ahora Habría que Que colocar una baliza Tenemos que cruzar Todo esto Y luego Llegan las montañitas Estas de De volcanes ¿No? Hay rosas Cruzando esto Y luego ya Un poquito por ahí Bajábamos Más para adelante Más o menos Donde el artefacto ese Yo creo ¿No? A lo mejor Vale Aquí empiezan Los volcanes Estos Las fumarolas Coño Ese es un leviatán ¿No? Que es el rojo ese ¿No? Me he cargado otro pez Pero ese pez No me importa tanto Creo que bajando Un poquito más adelante En cuanto haya bajada Bajamos Creo que es por aquí De todas formas No estaba tan profundo A ver si encuentro El sitio Que lo mismo me he perdido A ver No salgas Coño ¿Por qué coño? ¿Sabes? A ver Esto está recto ¿No? Te te jodan Mierda Que es verdad Que es que no tengo No tengo el compartimento De la comida Tío Lo he dejado en la base Creo que es por aquí Pos quemador No Creo que esta va a ser la zona Del santuario A lo mejor Coño Que susto me ha dado O si puede ser Por aquí No lo sé O es la zona Del santuario O podría ser Yo más bien Diría que es la del santuario No es aquí No es aquí Esta es la zona Esta es la zona Que queríamos A ver si ahora nos dice algo La tía No El bicho sigue ahí No nos deja pasar Vale Claro Y al no haber Al no haber puesto El módulo de almacenamiento No tengo la baliza Que putada Que putada Pues yo creo que vamos Creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Me voy a morir de hambre Así que bueno A ver si la tía esta Me quiere dar de comer O me como al bicho este A mi me da la azúcar Total Buena carne tiene Pues lo dicho gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo